El libro del Génesis En aquel día, dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor Evangelio según San Marcos Al partir de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo, Deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido.